Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En el 2014, la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga inició el proyecto de complementar su oferta académica con programas en modalidad virtual. Gracias al arduo trabajo de un gran equipo, el pasado 6 de abril, bajo resolución 06245, el Ministerio de Educación Nacional otorgó registro calificado a la Especialización en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales. Bueno, las plataformas virtuales hacen el apoyo al desarrollo de los contenidos virtuales de los cursos, ya sea de programas de especialización, maestrías, pregrados o diplomados. Existen innumerables números de plataformas a nivel mundial. La que usamos acá es la CMS, el SMS Moodle, en la versión 3.1, que es la última versión estable. La iniciativa empezó en el año 2014, cuando el Ministerio de Educación Nacional nos invitó a la convocatoria del ERN en el 2014, presentamos el proyecto y arrancamos con el desarrollo de las plataformas. Se colocaron dos ingenieros del área de nuevas tecnologías que fueron certificados PTY en ese tipo de plataformas y son los que están actualmente desarrollando los cursos virtuales con la ruta de producción de las áreas pedagógica, comunicacional y tecnológica del departamento. Todas estas áreas pertenecen a la unidad de educación virtual, que es una unidad que apoya el desarrollo de los cursos. La plataforma virtual la comprenden distintas características, que la hacen única en su clase, a diferencia de las ofrecidas por otras instituciones. La gran ventaja de esta plataforma es la comunidad de desarrollo. Es mucha gente haciendo desarrollo para una plataforma que está especializada en el learning, virtual learning, o sea el aprendizaje a través virtual y también sirven para apoyo a la presencialidad y la modalidad primodal. El piloto del módulo que se sacó se llama el piloto de formulación y evaluación de proyectos. Es un módulo que tiene dos créditos y en este momento lo están cursando tres estudiantes haciendo el pilotaje del módulo y desarrollando el módulo como tal. La plataforma se actualiza conforme a la última versión tecnológica de su categoría. En la actualidad se está desarrollando un pilotaje y se estima que entre en operación con carga total de estudiantes para el primer semestre de 2017. Está pensando que si al 2017, primer semestre de 2017, deben estar constituidos los módulos y es posible que arranque la primera cohorte de la especialización pero en su modalidad virtual porque ya esta tiene modalidad presencial. El ideal es en el 2017. No obstante, estamos esperando registro calificado del Ministerio de Educación Nacional para una especialización en gestión de proyectos, la cual si es aprobada también tendría pilotaje y arrancaría lo más pronto posible. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. El 3 de junio del 2016, Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana se realizó la actividad Sana tu Corazón. Esta jornada se desarrolló dentro del marco de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús con el propósito de realzar en la comunidad universitaria el espíritu del sagrado y reconocerlo como patrono. Y desde promoción y prevención del Departamento de Bienestar Universitario, tanto la Unidad de Medicina y Psicología, se unieron también a la jornada realizando una actividad para generar conciencia frente al corazón. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.